Es un orgasmo, es un exército, la reina del pasado, la vida del demuestro Son las historias luchas, son los retos juntos, son todas las variables, duro y ya no se dan Oh, 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 hay nadie que quiera entrar en la casa del balón Oh, oh, hay nadie que quiera entrar en la casa del balón Llena de palabras, la franja del silencio, la soledad en casa, el acero como que nada pasa Oh, oh, hay nadie que quiera entrar en la casa del balón Oh, oh, hay nadie que quiera entrar en la casa del balón Oh, oh, hay nadie que quiera entrar en la casa del balón Oh, oh, hay nadie que quiera entrar en la casa del balón ¡Gracias!